y tuvimos como 10 ocasiones de goles, eso no es el predecible, nos remataron una vez y fue gol entonces si es predecible no elaboraríamos ocasiones de gol señores el equipo predecible es que al final decís cuántas veces llegaron, cuántas ocasiones tuvieron, elaboraron elaboramos del primero al último minuto, con mérito, entonces el predecible no fuimos jamás hoy le pasamos, es más les voy a decir algo de simple porque así como he aceptado sin ninguna excusa la derrota hoy le pasamos encima totalmente a Cartago, totalmente, entonces como he aceptado sin excusa las derrotas entonces solo falta que busquen alguna excusa hoy para no darnos el mérito del triunfo y que fue totalmente, le pasamos por encima a Cartago, por encima, así de simple como dije, anteriormente tuve que aceptar porque no lo hicimos bien y hoy si tengo que aceptar que con muchos méritos y le pasamos totalmente por encima al equipo cartaginés